Un nuevo video aquí en nuestro canal Pues el día de hoy estamos comiendo una fruta que nos trae recuerdos a todos A ver, ¿conocen esas frutas? Yo he comido Yo cuando estaba chiquita como lo comía Ahí está Ivancito y su hija, Kristen Estos son los capolines, son bien dulcitos Y son bien ricos Ya le dio miedo a mi hija Quítese de ahí porque se va a caer Él se hace para allá Sí, pero ahí se cae, Dios mío, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer Miren la flor también Bien atrevida la cuñada Sí, es que me quería bajar por ahí, pero me puedo caer mejor Se arrepintió Por allá, por allá, está ahí abajo, dice Willy Yo me mareo Mira Mircán, y aquí cae el agua Este es el agua, va a grabar el río, ¿qué me va? Yo sí, me mareo Vamos a bañarnos en el río Y ya sabes, está mira bien clarita Y ya sabes de dónde viene Ahí está nuestro amigo Willy Vamos a ver una Una esposa Cuando uno no tuvo infancia, miren Ah, sí Ay, de veras Está bonita como para bañarse Se cae bastante Uy, ya me dio miedo Quédame que no te voy a decir debo Quítese de ahí No me voy a empujar como la mica me empujó a la André Mira la Andréa Ay, Andréa, bájate de allí Andrea Bocheles Andrea, ¿cómo se siente? Se va a caerse Ay, no, la Andréa Se va a caerse Se va a caerse Se va a caerse El chiste de la va caerse Ajá, va a caerse Flor, no te pongas en orilla que te vas a marear Flor 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 Amigo que está nervioso Me va a poner nervioso ahorita que estoy aquí grabando Ah No, miren Este Jason, este amigo que está nervioso Mira, bajate de allí Mira, lo bajaste Jason Es que se me hace a los nervios Es que ella se aguada, ¿viste? Ay, no me aguado Ay, lo que me dolió el corazón ¿Tú te río? Sí, en la cabeza Andrea, no Bueno, si hay que tener un poco de miedo Y es con Amilka, ¿verdad? Porque en cualquier lado se aguanta No, Andrea, no hagas eso No, Andrea No, no hagas eso No, no hagas eso No hagas eso, Andrea Dice que quiere llamar la atención Pero no, pero no Tranquilizaste un poco Porque creaste Sí Lo que pasa es que vaya por atrevida Va, por hacerse la atrevida Se puede caer Mira, yo quiero llamar la atención Pegriloso Pegriloso No me criccbre Nada Tú me criccres Ay, ay No me criccres Imagínate Yo sé de verdad Que tal vez sea por hacerse valoruda Y en una de esas Si la guardan sus piesitos Se va a caer Ay, sí O se marea Ay, es el otro Pegrés Mira, ay, Iván Ay, el puro tamal Va a quedar ahí No, tamal no Del suelo no paso Del suelo no paso Ay, no, Dios Rebotando en cada grana No, la tumba va a rebotar Y va a quedar trabado Los capulines están muy bonitos. Recuerdo de nuestra infancia, los capulines. A mí sí me gustaron ahorita. Ya tenía bien, pero ya tenía años que no comía. Así es que Andrea. Es el resto de melker sin frutas. A todos con la tierra. La verdad, la verdad, sí. Lo que pasa es que aquí no se puede bajar como gradas normales. Por eso no son gradas normales, son muy altas. ¡Milagro que no me está temblando la mano aquí! Sí. Me ha caído hasta ahí. Miren. Guau. Se cayó un malo. Sí, miren. Hijo de la... Ay, no. Como a media calle callado. Sí, puede recortar a la punta, ¿verdad? Sí. Están haciendo leña ahorita. Eso es lo peligroso que cuando uno viaja en tormentas. Es bien peligroso. Bien peligroso. Bien peligroso. Dijo la cuña. Pegriloso. Si me van a Cricricrear, pídense ustedes. Primero. ¿Quién dice Cricricrear? Es un... Un tiktok. Un tiktok. ¿No lo he visto? No. No. Un chistoso de lo que se ha perdido. Sí. Me dijo tiktok. Ahorita como... No, perdón. Ya tiempitos está... Sí, ya tiene. Por ejemplo, el tiktok lo había desinstalado, ¿verdad, amor? Sí, mi amor. Y no estaba viendo tiktok porque me habían viciado con el tiktok. Yo me dormía hasta las dos de una, dos de la mañana viendo tiktok. Un palo ahí. Miré. 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 Otro palo ahí. Entonces me habían viciado. Entonces decidí desinstalarlo por unos... Un tiempito ahí. Y de ahí lo volví a instalar porque así no lo miro. Porque estaba yo adicta al tiktok. Solo viendo tiktok, tiktok. Sí. Entonces... Y por miserv gordos tiktok dejaba de hacer cosas importantes. Entonces mejor dejé de... De ver tiktok. Yo casi no miro tiktok, pero de ves en cuándo. Bueno, miro y pues... Es griloso. Me dio bastante risa, porque si se me van a tic-tic-tac, fíjense, pero no sé cómo dice, fíjense, ustedes primero. Sí, ya lo vi. Después, después, tic-tic-tic-tac. A mí me mató de risa la primera vez que lo vi. En la montaña andamos, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Andamos en la montaña. En la montaña del... ¿Cómo se llama aquí? Aldea al chile, ¿no? Aldea al chile, ¿no? Nosotros nada más conocimos, aldea al chile. Sí. Y es bien bonito y fresco aquí, eso es lo que me gusta. Sí, que es fix, sabroso. Pura naturaleza. Sí. Por eso, mirás, los árboles y todo. Con miedo que se caben los árboles. Qué bonito. Bueno, entonces, ahí le mandamos un saludo al padrino, que dijo que iba a estar pendiente en los videos. Saludos, padrino. Saludos. Un chiquito ahí siempre me dijo pendiente, mija. Me dijo ahí, miro sus videos. Igual un saludo también para... Ah, sí. Un saludo también muy especial para Nani Mendes, ¿verdad? Sí, que está siempre ahí. Siempre pendiente de nuestros videos por ahí. Qué linda. Y yo también. Está tan linda. Yo también le quiero mandar un saludo. A Dios lo bendiga. Saluditos, padrino. Y pues muchas bendiciones. Igual para Nani Mendes. Y también para Lili García. Que Dios la bendiga. Saludos. Y pues también para don Jorge Calderón. Saluditos. Y para nuestro amigo Francisco también. Saluditos. Así es. Saludos para todos nuestros sitios. Para don Darío también por ahí, ¿verdad, mi amor? Sí, ahí me escribió. Me dijo, mi hija, ¿cómo está? Me dijo, ¿cómo está su mamita? Me dijo, pues ahí. Y luego, ya va mejorando. Digo, siempre con cuidado. Y se dan bonitos. Una de vacaciones por ahí disfrutando. Así que un saludo ahí. Donde ande. Sí, un saludo y un fuerte abrazo para ellos. Y bendiciones. Y saludos ahí también para todas esas lindas personas. Dicen, ustedes tienen preferencia, dicen, para saludar a los que ustedes quieren. Pero no. Sí, así es cierto. Porque a veces se les olvidan a uno los nombres también. Yo quiero mandar un saludito a Anita Pérez. Las hermanas que vinieron de Chicago el otro día. Ah, un saludo. Sí, un saludo para todas las personas que se toman un poco de su tiempo, ¿verdad? Para estar escribiéndome ahí. Tengo muchos suscriptores de México que me están escribiendo. Y todos los días me mandan saludos. Igual dicen que le mandan saludos también a Florecita, a Cristel, a Sandrita, a Milcar y a Andreyita. Andreyita va allá con Willy. Ella va emocionada allá grabando también. Igual todos los días nos escriben. Pero a mí, sinceramente, se me olvida el nombre de las personas. Pero gracias por estar al pendiente. Incluso hoy, a temprana hora, había un mensaje ahí de una suscriptora de México. Que nos está viendo todos los días. Viendo todos los videos. Y me dijo que les diera un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Ah, gracias. Gracias, bendiciones. Bendiciones a todos ahí. Igual saludos a los que nos venden aquí de Guatemala, de la capital, de París. Saludos a Mamá Santos, que la queremos mucho. Mamá Santos, un saludo. Y a los niños también, a todos los niños y a Papagüicho. Saluditos ahí a la cuñada, Paola, por si nos mira. ¡Va! ¡Calla eso! Saluditos ahí también para el Guanapín. El Guanapín. Igual, también quiero mandar los saludos a Mayrita, a su esposa y a sus niños. Un saludito a Anita Pérez, que había dicho ya, ¿verdad? Que ahí es como me quieren. Muchas personas que tengo en el WhatsApp. Y como dice, y les pido disculpas, a veces también nos mencionamos a todos, pero la verdad que a veces a uno se le olvida, ¿verdad? Todos los nombres. Sí, lo que estaba pensando es hacer ahora, que voy a hacer un envío mejor y voy a tener una mi libretía y voy a anotar todos mis suscriptores ahí que me están pidiendo un saludo y los vamos a estar saludando en un envío. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, y saluditos ahí a todos y bendiciones y gracias por estar ahí apoyándonos en ver los videos. Un saludo a la abuela de Amílcar. ¡Ah, un saludo! Un saludo desde ahí, porque, bueno, es la mamá, ¿verdad? Sí, es mi mamá. Un saludo. Saludos al Chapajo también. ¡Al Chaparrito! Saludos al Chaparro. Es que hay muchas personas que comentan, ¿verdad? Comentan seguido. Así es. Pero hay unas pues que a mí se me olvida también. Se me olvidan los nombres. El Chaparro siempre está al pendiente ahí de los videos, ¿verdad? Comentando muy bien. Saludos al Chaparro, saludos ahí a tu familia. Sí. Igual, este, hay muchas, muchas personas también que nos miran, que quisiéramos saludarlos, pero ahí que nos escriban en el WhatsApp y nos digan quiénes quieren saludos. Así es, que nos dejen ahí su nombre y nosotros vamos a hacer el envío. Y nosotros vamos a estarlos anotando en una libretita y vamos a estarlos saludando, ¿verdad? Sí. O que dejen también ahí pues en el video, ¿verdad? En los comentarios. Yo miro los comentarios ahí, que dejen quién quiere que los salude. Así es. Si quiere que salude Florecita, que soy yo, o Amir, claro. Ahí que dejen los comentarios. Sí. Sí, saludos para todas esas personas de El Salvador, de República Dominicana, de aquí de Guatemala. Así es, ¿verdad, mi amor? También el nuevo suscriptor de Palin, que cómo nos comenta por ahí. Saludos, que Dios lo venía, dice que le encantan mucho los videos. Ay, tan lindo. Sí. A mí me gustan las personas cuando comentan bien lindo y dicen bonitas palabras, pues ahí un saludo también a todas esas personas lindas que tienen buen corazón. Por ahí, Willy, nuestro amigo. Bueno, mi amor. Espere, mi amor. Espere. Dale, dale. ¿Puede? Y sí pudo. No puedo. Y sí pudo pasar. Sí, la patrona estaba diciendo ahí, no puedo. Entonces nosotros le decimos, no tiene que decir que no puede. Aquí, ¿verdad? Sí, después se le da vuelta. Sí, sí. Lo bueno que ya estoy aprendiendo bien, eso es lo importante. Se ha relojado y eso estábamos a bajar todos. Bueno, y ahorita vamos para la casa de la tía. La tía, mi chiquita. ¿Por qué vayan a hacer? No, ya sí. Sé que cuando yo empezaba a ver, ¿verdad? Ajá. Sí, cuesta la subida, ¿no? Sí, cuesta la subida. Y él a veces le digo, aquí le presento a mi chiquita. Y ella le puso la tía, mi chiquita. Mi chiquita. Y yo le puso la tía, mi chiquita, porque aunque no me inviten, ahí vuelve. Ajá. Yo también le quería preguntar a él, eso mismo, pero ya siempre me ganó una pregunta. Sí. Yo no daba tampoco por qué le decían así. Y ella misma, ¿verdad? Ella misma aclaró. Ella misma aclaró de que ella se cuida ese nombre. Ajá. ¿A verdad, señora? ¿Aquí? Aquí. Sandrita ya estaba yendo más lejos. Sí, que tiene un hoyo. Gracias, señora. Aquí es, dice. Aquí es donde vive la axilla. Pero qué bonita la subida. Sí, eso es lo que me gusta. ¿Dónde estamos gorditos? Sí. Hay que bajar un poco el peso. Mira, los chiles, mira, qué bonitos. Solo para cortar un chile y echárselo. Uh, lujo. Yo comí demasiado de esos. Mira, aquí hay más, mira, qué bonito. Chilito guatemalteco. Mira, para los caldos. Ya venimos, tía, con permiso. Qué bravito. ¿Qué bravito? ¿Dicen brita? ¿O es macho? ¿Macho? ¿Macho? Anda contenta. Sí. ¿Contento? Pero contenta de morderlo. Sí. Bueno. Chicas. Chicas, dices. ¿Verdad? Chicas. Bueno. Y aquí está Sandrita, ya le va a echar el rollo a la tía. ¿Cómo se llama? La tichita. ¿Cómo? No sé. Tichita. Que chillen. Y que chille la cajuela. Sí, vamos a ayudar a cocinar. A nosotros nos encanta cocinar, solo que nosotros también tenemos que consentirlo. Sí, nosotros estamos ahí pendientes. A ver que estamos pendientes con el caldito, ¿verdad? Sí. La Andrea está más pendiente con eso. La Andrea. San Mayor. Andrea. Sí, yo soy pendiente y te voy a hacer un caldo de res. Vamos a hacer un picocaldo de res. No pasa. No pasa. No, porque me tiene que ayudar. Si no me ayudas, no. Si no me ayudas, no puedes protegerlo. ¿Eso es la trafica? Ahí está. Este es mi peroncha. ¿Es un despego? ¿Es un despego? ¿Es un despego? ¿Es un despego? No. Échete el peroncha. Lo hice así porque nunca te... No chile la cuchilla. No chile la pasacatela. No, la voy a cocinar y ayuda a uno bastante. ¿Ya la vio? Sí. Yo, como le digo a la flor, le estaba diciendo, con la olla de presión, digo, que a mí me regalaron. Yo soy la mujer más feliz. Feliz. Porque fíjense que como para el invierno se apoya el folletón. Ay. Y la leña también a veces está mojada. Entonces puedes encontrar leña seca y para que tenga unos picoritos, cuesta que estén. Entonces con la olla de presión, 15, 20 minutos y están blanditos o besitos. Ajá. Rico para comer. Y ya la puedo usar bien, ¿verdad chicas? ¿La puedo usar? Sí. A mí me da miedo cuando empiezas a hacer bulla. Me da miedo. No, y otra vez ahí estuve en la estufa y cuando ella estaba chiando y yo estaba rindiendo y dice, ay, a mí me da miedo. Y ya puedo usarla también y yo no estoy bien. Sí, eso no da miedo. De un principio a la persona que no lo sabe usar, sí le da miedo. Imagínense, yo la usé por primera vez y ni le pregunté nada ni a Sandra, nadie va a Sandra. Sí. Yo la asumí, la puse a coser, la mujer, la sandita creo que ya se había ido a matar. Y yo me puse a coserlo ahí, lo limpié, le eché agua, le eché lo fijón, le eché sal, cebolla y le eché dos tajos. Y la puse. Y ahí empezó a chillar y después la dejé así como 15 minutos y lo apagué. Y ahí lo dejé, no le saqué el aire, solo ahí lo dejé. Y ya después la destapé y lo voy a probar y sí estaban suavecitos y no estaban duros y yo me quedé a mirar. Sí, en la olla de presión, uno se pone fácil la vida ahí porque... Igual ahí se puede hacer, por ejemplo, el pato, ahí lo cocimos también. Sí. Y entonces queremos hacer también tacos de vidrio. Ajá. Y ahí se puede hacer un minucampo, o sea, de vidrio. Y eso está pendiente. Y a mí me llegan días, noches, de mañana tacos de vidrio. A veces se pasará todo bien, ¿no? Sí, es que son canciones. Y dicen que no cuesta, que no cuesta, cuesta también. Es como cuando hace más o menos así la carne, carne, ¿cómo se llama eso? Para tacos. O brindachas. Pues sí, ajá, la carne es así, en la itacha, ¿verdad? Pero viene siendo como la carne... ¿Cómo se llama? En el mercado, ¿cómo se llama? En el mercado. Ajá. Ahí está. Sí, es que la vidrio lleva clavos de olor, pimienta, chile de ese... ¿Chile de paco, chile guapo? No, sí, sí. Pero lleva más este chile rojo que ese. Chile dulce. No, es este huevo. Chile de árbol, chile de árbol ya va bastante terminado. ¿Usted ha hecho birria? ¿Usted ha hecho birria? No. No. Yo no sé cocinar. Ajá, pues... Si Dios no es mentira que no sé cocinar. Sí. Ve, yo uno lo quería para las papas, no sé. Oye, esperamos que esté eso y... Ay, bueno. Espera que se gocen rápido las papas. Bien. Bien, las papas sí se cocinan, mi hija. Yo porque ya lo eché. Sí. ¿Y yo qué hicieron los dos? No, y aquel no quería para echar las papas. Ay. Esa cosa es muy rápido. Bien. ¿Y cómo iban a ser las papas? Lucidas. Fritas. Y... Fritas. Ajá, como a la de las... Ah, es una ración ya es lirita. Ay, es una ririta. Y ahí se ya bastaban. Ya cabecó bastante. Ahí se comen un manán, si les da... Ay, gracias. Sí, 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 sí. Esas papas, ¿dónde lo tienen? Ah, ahí está en tu laboratorio, que se lo voy a dar yo porque... Bueno, y aquí está Cristal ya echándole la mayonesa a la lechuga. Ah, sí. Lechuga, ¿dónde? Sí, es lechuga. Es una ensalada. Quien se hace y se le va a echar... Este, cosa de la ensalaboria. Oh. Eso. Va a estar bien rico esto. Y vamos llegando al final de este video. No se olviden de comentar, de compartir nuestro video para que nuestro canal siga creciendo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. No, y te se produjo ya. No, casi no. Adiós. 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 Adiós.